Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santi Muñoz se siente en deuda con Santos Laguna. Tras vivir la experiencia europea en el fútbol de Inglaterra, el atacante que en lo que va del torneo ha tenido actividad en los últimos dos partidos, afirma disfrutar de estar de nuevo en la organización albiverde. Estoy con mucha motivación. La verdad es que me siento afortunado de estar de vuelta en esta gran institución. Muy afortunado por todo lo que el club me ha dado desde el primer día hasta hoy que me toca regresar. Agradecido con todos, con mucha disposición y con las ganas de dar todo de mí, afirmó el jugador fronterizo. De su paso por el Newcastle United, comentó que le sirvió bastante, pues ha regresado mucho más maduro, diferente del Santiago Muñoz que se fue. Mi presencia en Inglaterra la tomo como una maestría que se me dio gracias a Santos. Gracias también porque me ayudó en esta oportunidad a mi corta edad. Fue un aprendizaje todo el tiempo que estuve allá, no solo como jugador, sino también como persona. La filosofía del club me ayudó y me hizo cumplir este tiempo allá. Vengo con todas las ganas y con mucha motivación de dar todo por Santos, que también lo ha dado todo por mí. Ahora, Santi se enfoca en lograr objetivos con los laguneros y su interés es aportar lo mejor de sí al equipo, tanto en lo individual como en lo grupal y para que todos sean mejores. Además, afirma ha regresado con muchas ganas de hacer algo grande en el club, de aportarlo mejor, ya sea con goles o con apoyo. Quiero hacer historia en este club que me lo ha dado todo desde que llegué. Por ello siento que le debo algo y eso es lo que quiero demostrar en esta nueva etapa, aseguró. Por otro lado, Sporting Gijón quiere renovar el préstamo de Jordán Carrillo por una temporada más. Pese a que no haya sido un habitual en los planes del Real Sporting, el club quiere contar con Jordán Carrillo un año más. En junio de 2023 finalizaba su préstamo, pero la idea que se maneja en la dirección deportiva es prolongar la sesión hasta el año 2024. Desde las oficinas exportinguistas se tiene confianza en el potencial del joven futbolista de 21 años. El extremo aterrizó en la entidad en julio de 2022 cuando se hizo oficial su incorporación a la disciplina rojiblanca. El jugador ha convencido la parcela de Gijón, por lo que el club iniciará las conversaciones con el Santos Laguna para extender el vínculo con los asturianos, según ha informado la Nueva España. En principio, no será una operación complicada puesto que Grupo Orleji es el accionista mayoritario de ambos conjuntos. Por último, Ronaldo Cisneros se crece y lanza advertencia a Club Santos. Las chivas rayadas del Guadalajara buscarán extender su buen momento en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna dentro de la actividad correspondiente a la jornada 10. Tras el entrenamiento de este martes en las instalaciones de Verde Valle, el delantero Ronaldo Cisneros admitió en entrevista para las redes sociales del club la importancia de consolidar el proyecto de Bélgico Paunovic ante los guerreros. Obviamente que esperamos el apoyo de la afición. Estamos muy contentos de hasta este momento ser el mejor visitante y bueno, también uno de los propósitos es ser de los mejores locales. Sabemos que todos juntos con los mismos objetivos vamos a lograr grandes cosas, comentó. Además, el ofensivo mexicano reconoció la motivación que tiene luego de anotar uno de los goles en el triunfo de las chivas rayadas del Guadalajara ante los Tigres de la UANL el fin de semana pasado. Una victoria muy importante ante un gran rival, en una de las canchas más difíciles del fútbol mexicano y obviamente estuvimos ahí celebrando en el vestidor, pero también ya pensando en el siguiente partido, declaró.